Déjame, yo llegué más ahorita. ¡Coida! ¿Qué? ¿Quieres ser por el carro que te va a comprar? Sí. Vamos, vamos, vamos. Espérate, espérate, que yo le voy a... Ven, ven. Espérate, que yo le voy a ir sola. Güey, sos sobroso, sos sobroso. ¿Qué? Sos sobroso, sos sobroso, sos sobroso. Sos sobroso, sos sobroso. Muchachos sos sobroso. ¡No, no te la voy a abrir, güey! Sos sobroso. Este muchacho sos sobramás, santísimo. De Andrés. Daría en ella tiene un carro. Aquella empresaria. Esto, ¿verdad? Yo no me voy a comprar un carro. Yo me voy a comprar una pasola. Como es, ¿sabes? Para cruzar y levantar. Los carros no se pueden levantar. Para ver si ella va a hacer lo mismo que yo. Como yo quiero hacer lo mismo, pero no puedo, le voy a cruzar con una pasola. Levantando. Esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tú eres más vieja que Cristóbal y Colón? ¿Te importa eso a ti? Sos sobroso. ¿Viste lo que me hiciste ahí allí con la pitola? ¿Ahora me estás cogiendo en la cédula? Tengo muchas cuentas sos sobroso. ¿Y fue una cirugía que tú te hiciste en la cara? Sí, una cirugía para que yo me hice. ¿Por qué el chamecito me la monta toda? Sos sobroso. Sos sobroso de Ibarrio. Sos sobroso de Ibarrio. Sos sobroso de Ibarrio. ¿Y fue una cirugía que te hizo esa mujer por si es más vieja que se pintaba el color? Un trujillo. Parece que eres hermano de ella. Sos sobroso de Ibarrio. Sos sobroso de Ibarrio. ¡Si, sí, sí! ¡Si, sí, sí! ¡Si, sí, sí! Sos sobroso de Ibarrio. Mirá, mmm, mmm. Mira, buen subso sobroso de esos gatos. Estos gatos, esos gatos te están haciendo algo a ti. Que los quiero matar, Jeb. Mira, tú piensas que tú me los matas los gatos a mí? Déjame esos gatos, buen subso sobroso. Uepa, como si hayas comprado gatos aquí para que estén de relambio. Digo que los quiero matar. Mira, they're missing. Ya se me fue, coré. ¡Ese es el abrazo! ¡Dámela, comíname! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Y una vez! ¡Eso es sobroso! ¡Dámela! ¡Dámela! Mira, esto es sobroso. En amanzarando... Si, me dais. ¿Me estás poniendo la mano, buen sobroso? Yo le agarro ahí, le doy, que ahí lo pongo yo. ¡Tanto sobroso que ese carajito! me lo puso de nuevo, yo lo voy a aprimentar ahora, si de verdad déjame ver, bloque déjame sacarlo para afuera el diacho, está duro parece que está muy claro el mecánico lo puso heavy, sí, déjame ver el diacho, el cambio que tiene el diacho, el cambio que es el diacho, pero fue trancado que lo he dejado, déjame ver no, se lo fue trancado, déjame lo cambio de nuevo ah, está trancado diacho, eso es lo que se ha trancado pues si no es lo que tiene el motor tú no ves lo que tiene puso sobrando y no era para adelante, esto lo iba a sacar como que para, tú no ves que mal trajo el niño, son sobrosos son santísimos, cuando no es Juan el Pedro ya yo diciendo que el mecánico lo dañó, y ese niño son sobrosos déjame experimentar, a ver si era eso no velo suave, se mostró la obra ese niño, el Pipo me lo he hecho dos veces ya mira abuela, un sobroso, tú dame eso, ven te doy un moletazo con eso y que podrás relajar con eso, no con eso sobroso yo si te doy un moletazo si no puedo sobrarle te doy un moletazo con eso te tengo que después que usárla yo mira, pásame la mascarilla esta es la que yo usai ahora oye, no se te hable con los míos que yo doy trompa y no galletas que yo doy muchacho, más sobroso que este adiós, porque la gente ya está colmada tengo 15 minutos aquí esperando vuelve a ti, el socio a mi, ya mire igual tú eres de la otra, vejame eso sobroso, sabía yo loco y cuál es tu cosa deja de estar sozobreando ya queda bacana la tona hay que te rompo la quijada de donde tú eres? de fuera de fuera, arranca para allá esto sobroso, arranca para allá ahora hay que pararte ahí, eso sobroso y tú caes más atrás todos esos chocolates te los pongo de portalista en la espalda va a tener que pagar esto ahora, la dueña es muy importante ¿cómo fue la hora? yo no tengo hora, no tengo hora ¿qué día es hoy? que no sé día de hoy si hoy es luna, ¿en qué mañana? compadre, usted se hizo sobroso váyase de ahí ¿eh? y quiera que hay váyase de ahí que usted se hizo sobroso y quiera que hay usted se hizo sobroso ni uno ni en su casa puede estar tranquilo criminal vámonos con los saludos si quiere un saludo como este que tú estás viendo aquí ahora mismo solo tiene que compartir este video y comentar y en el próximo video que suba te mandaré un saludo por favor a todo el que está viendo este video le voy a pedir un favor si eres de lo mío seguidor personal por favor ahora mismo dale y comparte este video y en el próximo video sin falta te mandaré un saludo especial así que no te pierdo el saludo así que no te pierdo el saludo dale comenta y apoya para seguir creciendo en el canal gracias a ustedes ya estamos en 228 mil wow así que si ustedes quieren podemos llegar a 300 mil con la ayuda de todos los fans que hago el contenido especial para que ustedes se entretengan en su casa así que no lo olvides dale comparte este video suscríbete comenta deja un like y te mando un saludo en el próximo video así que no se lo pierdan mi gente ya ustedes saben dale comenta y apoya y suscríbete y te mando un saludo en el próximo video así que vamos a compartir este video de verdad de corazón a todos se los pido vamos a llegar a los 300 mil con Dios ustedes están claros no verdad digan si se puede todo el que está escuchando esto quien quiere que este canal llegue a los 300 mil vamos allá dale comparte el video para llegar a los 300 mil y un saludo especial al final del video así que no se lo pueden perder mi gente muchas gracias este canal este canal es contenido para que se entretengan todos se la pasen super bien así que vamos a comentar y a suscribirse y a compartir el video pero de por favor le voy a pedir un favor de corazón ahora mismo dale comparte el video y deja un comentario y te dejo un saludo en el próximo video así que que se me cuidan la pasen bien en su casa así que nada nos vemos en el otro video dale compártelo y suscríbete bye nos vemos un saludo en el próximo video un saludo en el próximo video